tema muy espinoso y lo hemos titulado esta tarde haití haití para tratar este tema tenemos aquí a nuestro querido guarioné él es escritor guarioné alcántara y con guarioné pues hemos estado todos estos días haciendo una serie de temas muy importantes relacionados a la república dominicana tierra de dios así pues como pues ha ido todo nuestro nuestra república dominicana verdad evolucionando históricamente y hoy pues vamos a compartir con nuestro querido guarioné alcántara este tema tan complejo tan controversial que hemos titulado esta tarde haití como está hermano como siempre bienvenido a su casa un placer de verdad mujer nos sentimos más que contentos nuestra tercera participación en este espacio que ya está dando mucho que hablar de verdad que sí te felicito por ese excelente trabajo muchísimas gracias a ti de verdad por siempre pues aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros tus conocimientos hemos titulado pues el tema de hoy haití y quiero que compartas con nosotros de manera general datos importantes que tú como escritor de libros relacionados a todo lo que es pues la evolución histórica verdad esta isla a nivel general puedas pues compartir aquí con nosotros en casita como no si tú sabes que en la segunda participación estuvimos hablando muy centrados en lo que era la historia de haití hay muchas personas que se les olvida que haití es el nombre de la parte oeste de la isla de santo domingo nosotros desde la época de la colonización se sabía que esa parte se llamaba haití inclusive es un nombre taíno que significa tierra alta o tierras altas tierras montañosas por el territorio verdad y la elevaciones de las montañas que tienen todo ese territorio de haití dicho sea de paso entender que la primera la primera nación que se establece de ese lado ya para los años 1700 el siglo 18 surge con lo que es la invasión francesa que toma la parte de la parte oeste de santo domingo y comienzan entonces a surgir ya lo que es los albores de santo domingo francés o saint domingue ya desde el año 1600 para lo que fue la industria azucarera que aquí también aplicamos sobre lo que fue la creación del azúcar como sustituyó la el azúcar a la economía que tenía española en los tiempos de colón que era la la recolección del oro en las orillas de los ríos luego de que ya el oro cesa un poco no hay la tecnología para lo que es la la excavación a suelo a profundo a profundidad entonces ellos crean dos judíos gonzalo de bellosa y miguel de ballester lo que es el azúcar y este gran gran descubrimiento gran invento es lo que va a sustituir a la miel que era bastante costosa en ese tiempo por lo tanto se inicia lo que es en la industria de la venta de este nuevo producto novedoso para esa época siglo 17 en el cual ya no tenía que comprarse tan tan caro la 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 miel sino que ellos podían endulzar las bebidas con el azúcar pero entonces se planteaba la necesidad de encontrar una mano de obra porque ya había una sublevación indígena con huarocuya quien luego perdón que es su nombre antes de huarocuya era enriquillo verdad un indio mestizo hijo de un español llamado enríquez entonces él también tenía el mismo nombre y de apodo enriquillo entonces se cambia el nombre cuando ve cómo maltratan a sus a sus congéneres y entonces se pone el nombre de huarocuya se va a los montes y es el primer guerrillero de américa esta sublevación indígena deja a los españoles prácticamente a la expectativa de qué va a pasar porque ahora no tienen la mano de obra que necesitaban está escaseando el oro pero de repente aparece este gran invento del azúcar entonces el gobernador de ese entonces que es nada más y nada menos que el señor nicolás de obando les surge la idea de ir a hablar con los los que los tratantes de personas de ese tiempo que era portugal que trabajaban lo que era el asunto de la de la empresa de venta de negros y de mano de obra o de esclavos como tal entonces ahí es donde ellos comienzan a traer estos estos negros esclavos de áfrica específicamente de la parte de sierra leona donde no se conocía el cristianismo y donde el vudú era la creencia que ellos tenían eran negros salvajes que no no estaban prácticamente no había no estaban civilizados tenían sus tribus y todas sus creencias y entonces en ese momento cuando ellos toman estos negros esclavos que lo traen aquí ellos comienzan a maltratarlos tú sabes que la esclavitud en ese tiempo muy fuerte entonces ellos lo querían para específicamente el trabajo forzoso que era el corte de la caña y también el mover el movimiento del trapiche verdad que tenía unos unas masas que se movían utilizando lo que eran granajes y dándole vueltas en 60 grados revoluciones estas revoluciones primero iniciaron haciéndolo con hombres con los mismos esclavos a quienes le colocaban unos grilletes y lo ponían a dar vueltas ahí hasta que se acabara el día de trabajo que era hasta que el sol se fuera o sea el sol naciendo ellos trabajando hasta que el sol se ocultara era un trabajo en una 12 horas de trabajo prácticamente un abuso un abuso total y entonces todas esas condiciones tan 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 deplorables y terribles a las que eran ellos sometidos fue lo que inició el levantamiento desde sebastián lemba es otro es como una es como la repetición de la historia ya no con el riquillo respecto a los indígenas sino ahora con los africanos también tienen un mestizo que mira también como después que aprende a hablar español y como es educado él ve como se le maltrata a su pueblo entonces se trata de también ponerse del lado de ellos y sublevarse eso sucede en nigua que como te decía es un ayuntamiento que está un municipio que está a unos 10 minutos de donde vivo yo allá en jaina declaró por la unesco como patrimonio cultural de la humanidad tanto por ser el lugar donde primer por primera vez en américa ocurre una una insurrección un levantamiento de los negros africanos y también un ingenio se crea un ingenio bueno es ahí donde comienzan los albores de lo que va a construirse más adelante como el pueblo haitiano porque una cosa es el territorio de haití y otra cosa es el pueblo haitiano entonces increíble pero el territorio es más viejo que el pueblo fíjate que los pueblos nacen y se colocan un nombre y luego entonces es muy controversial hay algo ahí que es controversial porque claro lo correcto es que se el pueblo se se crea primero se hace se se introduce en su en su gestión libertadora y luego entonces toma un nombre entre las naciones de la tierra y fue al revés ahí en haití fue al revés en haití fue al revés porque ya el territorio se llamaba haití y entonces ellos entonces se colocan el nombre del territorio como pueblo o sea asumen el nombre del territorio no es que el pueblo le dio nombre al territorio sino que ellos asumieron por lo tanto nació primero el territorio tiene el nombre primero y luego nace el pueblo ahora como nace en haití como 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 nación como 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 pueblo como sociedad bueno hay por qué le ponen haití de dónde sale el nombre de haití bueno lo dije al principio te lo repito no es un nombre africano es un nombre taíno significa tierra alta y tierra de montañas yo pienso que ellos asumieron el nombre de haití porque los representaba en cuanto a lo que es la sublevación que ellos ya venían teniendo la rebelión o sea siempre yo vieron la montaña como el escape como 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 mi lugar donde yo puedo ser libre entonces al al ir los negros africanos ya me estoy refiriendo al siglo 17 al siglo 18 perdón 1700 al ello saber que españa estaba en una situación crítica debido a que la piratería había tenido un auge un gran auge y le estaban destruyendo los barcos que salían con destino a vender el azúcar y había piratas corsarios pagados por los imperios para averiguar la fórmula de hacer el azúcar españa comenzó a abandonar ya la idea de hacer de traer de sacar la azúcar desde santo domingo y comenzó a pensar en cuba por lo tanto abandonó un poco la isla que tenía la primacía de ser la primera en todo el primer ayuntamiento la primera ciudad de primer cabildo de primer primer iglesia y abandonaron a santo domingo con una población que se sumió en la pobreza los negros africanos inclusive ya los ni siquiera los amos tenían con cómo alimentarlos era un desastre total había muy poca vigilancia de este lado se dice que había una famosa cincuentena que eran sólo 50 hombres que se sólo se quedaban en lo que era la parte norte y sur y central de la parte este por eso fue que luego de las devastaciones de osorio y del movimiento de los pueblos de la parte noroeste a la parte nordeste la medida absurda de españa permite la invasión de francia porque tú dices la medida absurda de españa porque tú dices sí porque lo que pasa es que el rey felipe tercero ya tenía informes de que en la parte norte noroeste había contacto de la población y aceptación de la población hacia los corsarios y hacia los piratas que mira como yo hablaba en estos días con un con un amigo y él me decía acuario next a nosotros nos roban las historias y hacen películas y ganan millones con historias que son de nosotros porque por ejemplo piratas del caribe de jack sparrow el personaje de la ficción esas historias nos pertenecen a nosotros porque los corsarios los piratas hacían vida pero lo hacían en santo domingo en las orillas de lo que son al litoral norte y sur de nuestra isla por lo tanto estas historias de piratas y todos los demás que tú ves de los de ese siglo del siglo dieciocho pertenecen a santo domingo sin embargo nosotros muchos lo ignoramos ahora bien porque te hablo de eso porque es aquí con la con la auge de la piratería que españa que comienza a recibir los informes de que no sólo se le está dando la bienvenida y se le está tratando bien a los piratas que son los principales enemigos de la corona quienes atracan los barcos y quienes están luchando por destruir la industria azucarera sino que también la gente está haciendo trueques e intercambio con ellos y que ellos están trayendo biblias protestantes en aún a una colonia española católica entonces el rey comienza a decir no podemos permitir eso y la única manera que tenemos yo pienso que es despoblar y esto es lo que los es los expertos y su consejo de sabios y sus consejeros le aconsejan al rey despueble toda la zona saque a la gente de ahí para que no siga teniendo contacto porque la mayoría de los de los vigilantes que tenían ellos los guardias estaban en la parte este no en la parte oeste se me estoy refiriendo a la isla de santo domingo completa con haití y quisqueya todo junto entonces la media es absurda porque al despoblar está dejando todo el territorio vacío frente a los enemigos y los espías que que lo que quieren es tomar tierras por lo tanto prácticamente al contrario abrieron espacio exactamente abrieron espacio y permitieron la invasión españa que no estaba en condiciones de de luchar con con francia en ese tiempo porque francia ya estaba teniendo un gran auge tenía un tenía un dominio militar muy grande españa no le convenía entonces lo que hizo fue ceder y crear una capitulación sea un acuerdo donde españa decía bueno mira yo te cedo esto este territorio que tú quieres pero sé de me esto este territorio que tú tienes que son mío que son menores entonces francia y yo no hay problema no me interesan estos territorios menores pero me interesa la mitad de la isla de santo domingo porque porque ellos sabían que aquí había ingenios y lo que ellos querían era copiar esos ingenios a los trapiches copiar la fórmula de cómo ellos hacía el azúcar por lo tanto eso es eso da traste con la invasión de francia francia toma el territorio sin tirar un solo tiro y ahí es donde viene entonces la situación con la creación de saint domingo que va a ser un país perdón o una colonia francesa que va a ser prácticamente va a ser un dominio de francia en las narices de españa bueno los franceses entonces comienzan a establecer ingenios después de que ya ya han copiado la fórmula comienzan a hacer trapiches y entonces llega la 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 el de boca en boca hacia los negros miren pero allá en 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 francia domingo iniciaron con los con los trapiches o sea hay comida hay vida y puede que los franceses nos sean nos 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 traten mejor y ahí comienzan la migración de los negros africanos hacia saint domingo y entonces ellos que ven las tierras montañosas piensan que van a un bueno vamos a una nueva vida de libertad tal vez allá nos traten mejor pero fue todo lo contrario los franceses si los españoles fueron duros los franceses fueron horribles o sea el trato fue peor y los franceses al ver estos negros que se ofrecían ellos mismos como el clavo imagínate tú lo utilizaron también como mano de obra y los franceses no sólo sacaban el guarapo y el azúcar también crearon métodos para sacar alcohol que que era la fermentación de ese guarapo entonces sale también el licor que nosotros conocemos como la bebida que ellos toman cleren verdad pero es un licor que es aquello también hacían y luego entonces en este momento es que esta esclavitud más cruda va a generar el deseo de liberación también de los negros o sea sólo con respecto a francia en esa en ese momento va a surgir un joven que es hijo de una familia que francesa un lado un hijo adoptivo llamado tucsen y tucsen lobertur es el que va a iniciar el proceso de insurrección de de emancipación negra en santo domingo francés él en el mil ocho el veintinueve de agosto de mil ochocientos noventa y tres él va a él va a emitir un volante que lo va a pasar a la parte oeste de santo domingo a donde él está diciéndole a sus congéneres hermanos y amigos tal vez el conocimiento de mi nombre haya llegado hasta vosotros soy tucsen lobertur e iniciado la venganza de mi raza en ese momento con ésta con este llamado a las armas y a la resurrección él le dice necesito su apoyo porque ha iniciado la venganza de mi raza no utiliza la palabra e iniciado el proceso de liberación de nuestro pueblo o la palabra e iniciado el proceso de de independencia o de o de creación de nuestro estado no porque esa no era lo que se quería se pensaba en libertarnos de la mano del opresor porque ya los las madres africanas le inculcaban a sus hijos desde pequeño cuando tú crezcas haz todo lo posible todo lo posible todo lo que tengas a tu alcance por liberarnos de la mano del blanco porque el blanco es la raíz de la esclavitud es el culpable de nuestros de nuestro infortunio de nuestra esclavitud en de todo lo que se ha hizo contra nosotros nos arrancó de nuestra tierra nos arrancó de nuestra de nuestros entraña de nuestro de nuestro de nuestra nación y nos trajo aquí a un destino cruel entonces ese legado de odio es el que se inyecta en el corazón de cada uno de ellos por eso es que hay que la figura de tucsen es muy a qué te digo es muy importante y al mismo tiempo bastante de estudio porque cómo es posible que estando como adoptivo y habiendo crecido con la educación francesa y española y al mismo tiempo tener la la cultura pero aún así todos estos elementos no tuvieron el poder de de sacar de su mente aquel legado que había dejado su madre o su verdadera madre tú sabes lo que significa eso increíble lo que influye la influencia que todavía no es por nada incide mucho así es así es la lo controversial del asunto es ese te educo te doy mi nombre porque él se llama tucsen los africanos no usaban no usaban apellidos sólo un nombre fulano de la tribu de fulano simplemente pero entonces ahora le dan un apellido le dan una fortuna porque ellos eran hacendados y le dejaron esa fortuna él entonces él toma la fortuna y lo que piensa mi primer pensamiento crear un ejército pagado una milicia y a partir de ahora voy a llamar a mis congéneres para que nos levantemos a establecer la venganza de mi raza o sea una cosa increíble ahora se van a vengar entonces ahí donde comienzan a aparecer henry christopher a quien llamaban el carnicero porque era un hombre muy violento también alex andré petión y ya en jack de salins que es el que va a surgir como el líder entre todos y se va a convertir en el padre de la patria de haití bueno señor es nuestro querido guarionec va a compartir con nosotros un análisis de la bandera de haití adelante quiero imagen de la bandera de haití por favor tremendo vamos a ver aquí está aquí está tú sabes que en la participación pasada en la entrevista anterior estábamos hablando acerca de lo que era la creencia vudú y la incidencia de la creencia vudú y la influencia que tiene en ese pueblo una vez el pueblo de haití se subleva francia que estaba al mando de napoleón bonaparte en ese entonces estamos hablando de los años 1804 francia trata de a través de napoleón de sofocar lo que ellos llamaron una pequeña sublevación en la media isla de francia francesa de américa envían aquí a ferrán y a leclerc los dos llegan llegan y vienen en dos expediciones con pocos hombres porque pensaban que no se iban a enfrentar a un gran fenómeno son negros inductos negros africanos no tienen conocimiento de armas no son no son estrategas bélicos o sea no piensa que pueden sofocarlo fácilmente pero cuando llegan y pisan la tierra inmediatamente se enferman de fiebre amarilla comienzan a vomitar la sangre fiebres altísimas y la que comienzan a morir entonces se diezma todos todos los soldados todo ese grupo de soldados y el primero dice es leclerc quien se con astucia comienza a decirle a ellos en francés que no viene a agarrar con ellos sino que viene a darle a brindarle su libertad e institucionalizar su nuevo estado pero era una mentira de él para poder librarse de la muerte además de que ferrán también en el norte y cuando llegó a la invasión se enfermaron también y para el colmo se dividieron luego se encuentran y hasta se dice que se atacaron ellos mutuamente todo eso sabemos que es parte de lo que era la brujería y el vudú que se estaba usando una guerra no convencional señores cuánta controversia señores cuánta controversia hay en la historia ahora vamos a ver vamos a compartir con ustedes los relacionados a la bandera de ti vamos a ver qué va a compartir con nosotros nuestro escritor si te decía que ellos acuden en un lugar llamado les ciudades donde se hace el pacto en capa haitian se hace un pacto con las entidades de la guerra del vudú los demonios de la guerra donde ellos invocan a sus antepasados y piden a los demonios de la guerra del vudú que eran sus seres sus queremos queremos ver por favor la bandera de haití la bandera de haití ajá de lo aquí qué bueno gracias producción miren gracias aquí vemos lo que le estaba diciendo esos espíritus de la guerra del vudú los demonios de la guerra del vudú ellos los invocan para que le den victoria sobre francia y efectivamente increíble con pocas armas sin conocimiento bélico ellos invocan estos demonios y entonces toman el control del del cotterritorio y declaran la independencia de ti bien fíjense aquí como vemos los elementos del escudo haitiano si ustedes pueden ver en la parte superior el gorro frigio que es un símbolo de la masonería también está la palma que es muy simbólica de nuestro territorio o sea de la isla de santo domingo vemos lanzas que están arriba y también las astas de las banderas que son la bandera de haití son seis en total y vemos también dos a cañones eso es lo que vemos las hachas el tambor las trompetas también abajo podemos ver las los balines anclas verdad y entonces un lienzo que dice la unión fate la force que significa como que la unión hace la fuerza una cosa muy contraproducente muy controversial porque hasta el sol de hoy la unión ha sido imposible en haití y no han podido tener esa hoja ahora quiero que me lo pongan de nuevo por favor aquí vengo con el elemento que te estaba resaltando hay una imagen subliminal aquí que pocos historiadores lo tocan pero esto es historia haitiana esa imagen subliminal ese es equivalente en nuestra bandera a lo que duarte quiso hacer con la biblia colocarla y como un como una homenaje al dios de los trinitarios pero aquí es un homenaje al demonio de la guerra del vudú observa el tambor el tambor y las dos hachas son los ojos y la boca del demonio de la guerra del vudú fíjate que tiene dos cañones porque es un demonio de guerra entonces en el centro tiene la cara que se nota claramente las orejas a ambos lados y los cuernos lo ves puedes verlos donde están las astas que llegan al tambor puedes ver la boca y las astas que llegan a las hachas son los ojos y cuando lo ves así entonces ves en el centro el demonio coronado con las con las lanzas arriba eso ese es el demonio de la guerra del vudú o un demonio de la guerra del vudú que es una alusión a ese pacto que se hizo en capa y tiene que es lo que se ve guarioné debajo de los de los dos cañones es que lo que es una corneta si son cornetas de guerra que se usaban mucho los ejércitos para llamar a la guerra entonces vemos también hay los balines que son las a las balas de los proyectiles que disparan estos cañones entonces eso para que podamos comprobar verdad lo que estamos diciendo que haití es si un pueblo que venía de de áfrica un remanente de áfrica y que su creencia era el vudú ahí está el honor de haití hacia el demonio de la guerra del vudú a quienes ellos clamaron para que le dieran victoria en una pregunta que es lo que está encima del cañón izquierdo encima del cañón izquierdo ese elemento es el elemento eso es la pólvora fíjate que también hay unos 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 como una especie de bastones que se usaban para colocar la pólvora y luego colocar el balín encima de la pólvora verdad y luego entonces accionar encendiendo desde afuera con una mecha el el cañón cuando hacía contacto con el fuego entonces la pólvora explotaba y sacaba el balín volando por los aires veo que unas banderas verdad exacto esas son las banderas de los laterales exactamente un total de 6 astas que están dispuestas a mano derecha e izquierda de igual en igual simetría y luego estás en esa banderita de guerra que están allá atrás son banderas banderines de guerra por eso es que todo es alusivo a la guerra como tal no hay una no hay algo que te diga ahí queremos paz lo que pasa es que ellos entendían que tenían que luchar y que guerrear por su condición porque tampoco podemos juzgar así o sea tenemos que verlo desde el contexto histórico y es bueno que haga la aclaración lo que estamos hablando aquí no tiene ánimos alguno de incentivar ni xenofobia ni racismo jamás nosotros amamos al pueblo haitiano porque es un pueblo que tiene también el honor de aún no estando en desventaja levantarse y crear el primer pueblo de negros libertos de américa que bueno que se me gustaría me gustaría guariones que tú repita eso bien bien claro bien claro porque sabemos que hay muchas personas que muy son muy satanistas y realmente siempre el objetivo de este programa somos controversia salud y mucho más este edificar así es de llevar información a la sociedad dominicana lejos de crear distancias de crear odios no 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 nada de eso y el día de hoy por nuestro escritor guariones alcántara está haciendo un análisis desde su punto de vista de todos los relacionados lo que ha sido territorio población de haití así como su análisis de la bandera de haití así es tú sabes que hay algo hay un hay un dato que yo quiero hablarlo contigo porque hay veces que nosotros vemos un ciudadano haitiano que llega aquí y de repente va a la calle y hace sus necesidades en la calle pero hay otros haitianos que son que tienen otro tipo de educación que estudian que trabajan y que luego tú lo ves que son el doctor fulano de tal el abogado fulano de tal pero pero qué contradicción eh qué controversia porque cómo es posible entonces que haya un un tipo de de negro haitiano porque negro tenemos nosotros y somos mulatos todos eh pero hay un tipo de haitiano que que es así porque guariones eh bueno lo que pasa es que tú sabes que cuando inició los procesos de la rebelión del negro contra el blanco en santo domingo eh contra españa y contra francia había un elemento que era eh muy a de ellos muy propio de ellos que era el me voy a revelar contra el blanco contra su educación no quiero su educación porque para mí es solo un una una un algo más de de lo que fueron la esclavitud de ellos para que me sirve hablar español inclusive renunciaron al español dijeron no quiero su español porque me hizo daño eh no quiero sus costumbres porque son de de amos de que maltratan esclavos no quiero su historia no quiero nada y por eso ellos se despegan fíjate que inclusive saint domingue es la evocación de santo domingo en la en francés y ellos se niegan a dejarle el nombre al territorio y prefieren utilizar el nombre de ti no porque amaran o quisieran tener conexión con con los taínos sino porque haití era la tierra montañosa la montaña que me dio libertad deja vamos a dejarle este nombre porque es el nombre de la montaña que nos dio libertad donde realmente podíamos tocar nuestros tambores y ser libres otra vez como allá en áfrica entonces quiero que entiendas que ese ese haitiano que viene y hace eso es de los descendientes directos de los que renunciaron a la educación de los que renunciaron porque todavía en haití hay gente así que que mantiene sus costumbres de la exacto de su antepasado y si quieres te lo compruebo por ejemplo yo tengo un amigo que fue a ti y él me dice que cuando él va a la casa a donde a donde lo invitan él ve que hay una mesa que tiene forma de tumba y está en la misma sala y tiene un una escritura en el idioma de ellos no se le pregunta al amigo que es eso porque esa mesa tiene esa escritura y él dice no eso es una tarja y esto es una mesa pero al mismo tiempo es el lugar de descanso de nuestro antepasado ellos ven eso como algo normal porque hay cosas que la gente tiene que entender hay que tiene una cultura y tiene una creencia mira te voy a decir algo te voy a decir algo hay ritos que se hacen con los mandatarios de ti que no salen por televisión porque son ritos rituales del vudú nosotros nuestra mente y nuestra cultura no está preparada para ver eso que bañen de sangre al presidente vestido de blanco y que comiencen a tirarle fuego y a comer el fuego y a pasar por vidrio y cristales y cosas así son cosas que nosotros no entendemos ahora para ellos es totalmente normal por eso en la mente de ese tipo de haitiano él entiende que es como una rebeldía a no yo vengo aquí hago lo que hacieron mis antepasados porque yo soy negro y yo soy de áfrica a mí me trajeron aquí obligado y eso me lo contó mi abuela eso es muy fuerte muy complicado y muy complejo muy complejo por eso es la esa es la gran dificultad que tiene haití con correr con inciliar tantos tantos pensamientos porque hay algunos haitianos que no piensan diferentes dicen no no porque nosotros no vamos a desligar no hay que aprender hay que educarse entonces otros que no entonces ha mantenido esa esa cultura otra cosa que también vino con el tiempo era lo que eran los odios raciales entre ellos mismos porque recuérdate que habían los tenemos y esto es bueno que nos presten mucha atención los amigos televidentes o los amigos en las redes que nos ven fíjense que en haití existía lo que era la mixogénesis o sea las razas que dieron inicio a lo que va a ser el pueblo porque porque había mulatos descendientes directos de blanco pero había mulatos que venían del cruce de un mulato con otro mulato del cruce de un mulato con un indígena del cruce de un mulato con un negro con un negro autóctono de de áfrica porque cada uno de ellos venía con características físicas diferentes había uno que le llamaban los cabrizos que eran como del color del cobre o sea que eran como un negro rojizo que tenía un pelo como amarillo crespo pero entonces ya ese no se parecía al negro que vino de áfrica y qué ocurrió entonces con esas controversias raciales cuéntame con esa liga con esa mezcla eso trajo situaciones por ejemplo habían algunos y ahí viene lo que es el negro zambo el grifo el salta patrá el tercerón el cualterón porque habían negros que inclusive le decían ven acá pero tú no te pareces al africano tampoco te pareces al mestizo mulato y que eres tú salta patrás que eres tú entonces ahí se encontraban ellos en una disyuntiva porque entonces ahora que soy ahora ni soy africano ni soy español ni soy mulato que soy salta patrá salta patrá entonces ahí comienza la entre ellos mismos el rechazo racial y el mismo racismo inclusive eso se dio entre los líderes de Haití porque el color que tenía Tuxent Loverthur no era el que tenía Alessandri Betión no era el que tenía Cresce y Christopher porque ellos si todos eran descendientes de africanos pero algunos eran mestizos mulatos entonces hubo una en un momento dado hasta una guerra entre ellos mismos de los mulatos con los negros porque los negros decían estos creen que son blancos y nosotros no nos parecemos a ellos ellos tienen las costumbres de los blancos mira como visten mira como hablan no se sentían representados e inclusive esa es una de las raíces de la muerte de Jean-Jacques de Salins de Salins se creía un francés un descendiente de francés era buen mozo de Salins bueno yo como hombre no te puedo decir no porque tú dices que él se creía buen mozo pero si lo ves te das cuenta que de Salins era un poco más fino era narcisista si lo podemos decir así Jean-Jacques de Salins no era como Tuxent Loverthur entonces te das cuenta que inmediatamente la clase la clase me refiero a la educación se le salía por los poros entonces él no se veía igual que los demás negros y ahí comenzó que era popi exacto si podemos decir popi de ese tiempo si podemos decir así que inmediatamente se encontró en una situación de poder comenzó a gobernar para sus deleites y olvidar a los negros era como una repetición de lo que hacían los franceses pero esta vez protagonizado por los supuestos libertadores por ellos mismos y entonces eso es lo que motiva una insurrección del pueblo contra el mismo gobierno de Jan Jack de Salins y es duro lo que voy a decir pero es la verdad histórica Haití se convierte con eso en el primer pueblo y único pueblo del mundo en asesinar a su propio padre de la patria ellos lo toman lo machetean lo picotean y la carne se la echan a los cerdos es algo muy fuerte pero los demás líderes como que carmientan con la situación que pasó con él y entonces asumen otra postura otra postura muy diferente y entonces dentro de ello el que descolla más es Alexandre Petión quien dura un poco más o sea tiene un poco más de poder sobre toda la población pero desde ahí en adelante Haití se va a convertir en un pueblo con una situación de caos a nivel institucional uno a nivel social dos y a nivel político tres después de la después de haber asesinado a su líder a su líder porque es que porque ahora porque tú sabes que el vudú que ya exigía sangre verdad y al ser sacrificio exacto sacrificio y al saber que entonces todo era en honor a la guerra al dios de la guerra entonces se concibió que todo se podía conseguir usando la violencia usando la violencia tú no me gobiernas bien uso violencia contra ti y te saco y te mato y se acabó y lo logramos o sea ni siquiera pensaban en no vamos a hacer esto no te saco te mato no había acuerdos no había acuerdos por eso que yo decía que ahorita el dienso dice que la unión hace la fuerza pero es que en Haití es imposible no se ha podido lograr una verdadera unión porque no se ponen de acuerdo porque cada uno de ellos tienen claro que sí desde tu punto de vista como historiador ya que tú has ido haciendo ese recorrido tan amplio tan importante que hemos entendido muchos muchas cosas verdad que desconocíamos por qué no se desunió incide el vudú incide el vudú pero al mismo tiempo también las cuestiones propias de la evolución del mismo estado porque recuérdate o de la misma sociedad ¿por qué te hablo de vudú? porque tú me hablas de sacrificios claro que sí porque me hablas de sangre claro que sí porque me hablas de ofrendas claro que sí porque me estás hablando de todo eso entonces desde tu punto de vista como historiador influye el vudú claro que sí en esa farta de unidad yo creo que sí yo creo que sí porque aunque hay intereses también hay porque hay un ahí confluyen una serie de factores el principal la creencia porque tú sabes que esa creencia en cierto modo es una evocación al diablo a Satanás y a los demonios y si yo le rindo culto al dios de la guerra claro no lo estoy culpando vuelvo y te repito es el hombre y sus y sus realidades y sus decisiones ellos se ven frente a una esclavitud se ven en desventaja frente a los españoles frente a los franceses no tienen cómo defenderse ¿qué hacen? hacen se hacen de su creencia de sus hechizos me gusta mucho esa parte tú como historiador que acabas de compartir porque es bueno señalar que en este tema que es muy espinoso muy complejo así es no se está juzgando no se está juzgando y por eso se está tratando una evolución y cuáles son las razones específicas de por qué hay tantas preguntas que muchos nos hacemos entonces fíjate que es importante muy importante lo que tú estás diciendo porque cualquiera que nos escucha hablar sin saber el contexto en el que estamos hablando creería que nosotros estamos ah no pero ellos vinieron aquí a detractar no no nosotros vinimos aquí a hablar las realidades la realidad histórica y el por qué de las cosas el por qué de la situación actual de ti bueno desde el no ponerse de acuerdo entre ellos mismos el no tolerarse entre ellos mismos a nivel racial el no comprender que yo soy aunque sea mulato hijo de blanco también soy negro como tú aunque yo no sea africano africano que no haya venido de allá sea hijo de los que vinieron aquí bueno esta cuestión crea desunión en ellos desencuentros entonces inmediatamente vemos todo eso vemos también el asunto de la violencia la violencia la violencia y a través de los años la sociedad se volvió violenta y se volvió cada vez más más retrógrada en ese sentido surgen surgen los empresarios surgen la gente que tenía otro descendiente más directa de franceses haitianos más blancos cada vez más blancos mulatos muy claros casándose con blancos franceses y de otras perdón de otras nacionalidades y entonces esas esos haitianos nuevos blancos ¿verdad? crean una especie de una especie de nueva élite racial que genera caos para vivir del caos que es lo que vemos hoy día lamentablemente muchísimas gracias Guarionet de verdad de todo corazón por compartir con nosotros otra parte más de este recorrido que estamos haciendo por la historia de la República Dominicana así como la historia de Haití la voz